Música Amigos, quiero contarles que este año haré parte del jurado del concurso nacional de microhistorias digitales de TV Cámaras. Me encanta porque además tenemos una alianza importantísima con la fiesta del libro y la cultura y además el canal Televid hará posible que los nuevos realizadores tengan este espacio y puedan ver el mundo con ojos de mujer. Si quieres conocer más ingresa ya mismo a www.microhistoriasdigitales.com